El programa David Rizarazo Castillo Yo les bendiga grande y abundantemente sus sugerencias, sus comentarios, sus notas, todas, toditas, todas tenidas en cuenta. Hoy tenemos como invitado al señor presidente de Sintraendes, sindicato del acueducto de Bucaramanga. Joven, bien preparado, pero hace 25 años, labora ya en el acueducto, ingeniero de sistemas, especialista en derecho del trabajo, candidato a magíster en gestión política y pública, cosa que en mi época uno jamás oía, que es candidato, candidato de pronto a la Asamblea, a la Cámara, al Consejo, pero ya hablaremos con él de manera descomplicada de informar. Adicionalmente, hizo parte del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurban, cofundador nomás. De eso y mucho más. Señor presidente, ¿cómo le va? Me encanta saludarlo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, don David, para todas las personas que nos acompañan en este importante programa y muy agradecido por esta invitación. Bueno, soy un trabajador del acueducto metropolitano de Bucaramanga, como usted lo referenciaba, hace 25 años inicié como un trabajador operativo más del acueducto metropolitano de Bucaramanga, hijo de una ama de casa y de un trabajador también obrero. Desde que empecé a trabajar en el acueducto metropolitano de Bucaramanga, pues también empecé a formarme académicamente y entré en estas lidias del mundo sindical. Me fui formando durante más de 20 años y hoy los trabajadores me eligieron como su representante y hoy soy el presidente del sindicato del acueducto metropolitano Bucaramanga, que se llama Sintraéndez Bucaramanga, que es una organización que, a propósito, David, está cumpliendo 65 años de existencia este año. Pues, my president, aquí en esta cámara está toda la familia de Sintraéndez. Pues, felicitaciones, congratulations, 65 años. ¿Y qué mensaje de su presidente para ellos? Bueno, para todos los trabajadores, reiterarles nuestro compromiso por defender el acueducto metropolitano como la joya de la corona, como una empresa patrimonio público de los bumangueses y de los santandereanos, porque presta el servicio al área metropolitana. Y a los usuarios, decirles también que tenemos una responsabilidad, tengo una responsabilidad con los usuarios de defender los intereses del pueblo, de la comunidad, así como en su momento defendimos el referendo por el agua, así como usted lo referencia ahorita, hemos defendido a Santurbán, defendemos hoy el acueducto como una empresa pública de la gente y para la gente, entendiendo que hay intereses, ahorita usted que decía que un saludo al mundo, hay intereses internacionales también por apropiarse de estas empresas que son vitales para el futuro. Yo no soy ambientalista ni animalista, el agua es vida y sin agua no hay vida y el que entendió, entendió y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¿Ingeniero de sistemas de qué universidad? De la Universidad Cooperativa de Colombia. Úsese, voy a probar su memoria. ¿Quién firma el diploma de ingeniero de sistemas de Oscar Mauricio Estupiñán Ramírez? En ese momento el rector era Alfonso Prieto García. Un abrazo, siempre nos ve el doctor Alfonso Prieto García, hoy es el director del IMEBU. Saludo especial. Especialista en Derecho del Trabajo, ¿de dónde? Pues he venido, digamos a lo largo de todos estos años he venido actualizándome, he estado en seminarios, en convenio con la Universidad Externado, en asocios también con la, en algunos seminarios con la Universidad Nacional, pero también en la práctica más que, además de la teoría en la práctica, yo llevo de los 25 años de trabajar en el acueducto, en la actividad sindical tengo 22 años, entonces durante estas más de dos décadas me he formado, me he preparado y hoy esos conocimientos los tengo al servicio de los trabajadores, pero no solo de los trabajadores sino también de la gente porque creo que hay una responsabilidad como sindicato que los que nos conocen saben que va más allá de las paredes del acueducto y nosotros hacemos trabajo con la comunidad, trabajo con la gente, con la zona de influencia hídrica como son los municipios de Sotonorte, especialmente en Tona, hemos hecho un trabajo importante y creo que no solamente mi deber en el mundo del trabajo es velar por los trabajadores sino también porque estas empresas que son un patrimonio público puedan generarle bienestar a la gente. Joven y bien preparado les decía Oscar Mauricio Estupinán Ramírez, el hijo de Doña Rocío y de Don Livardo, usted va como rumbo a calvicie prematura o no? No, ya estoy cerca de las cinco ECA, entonces ya ahí el pelito se nos va cayendo. Un par de entradas. ¿Cómo es esto presidente? ¿Candidato a Magíster en Gestión y Política Pública? ¿Cómo es eso de qué candidato? Sí, sí, es buena la pregunta. Estoy haciendo una maestría en Gestión y Políticas Públicas en la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Cuando ya uno presenta el proyecto de grado queda como candidato, así se establece, candidato a obtener el título. Entonces por eso uno, todavía no tengo el título porque estoy terminando mi proyecto de grado y terminando unas asignaturas, entonces por eso no digo que todavía soy Magíster, sino que soy candidato a Magíster. Pues candidato y próximo Magíster, felicitaciones. Muchas gracias. Aquí en esta camarita decía Pacheco, don Fernando González Pacheco, usted es muy joven, pero me imagino que supo quién fue don Fernando González Pacheco, tenía un programa que se llamaba Charlas con Pacheco y él preguntaba por personas y decía, si usted las conoce y quiere opinar, quiere decir algo, bien, y si no dice, paso y colorín, colorado. Dos personitas por las cuales yo le voy a preguntar si las conoce y quiere decir algo, algún mensaje especial, bien, y si no, también, Magíster Pacheco. Aquí está en esta cámara doña Rocío Ramírez y don Libardo de tu opinión. ¿Algo por decirles ahí? Sí, claro, mis padres, además de darme la vida, creo que son las personas que me enseñaron los valores, porque uno en la escuela, en la academia, en la universidad, en el colegio puede aprender la teoría, pero los valores y los principios uno los aprende en el hogar y desde pequeño esos valores, esos principios, ellos, mis padres, fueron los que me enseñaron a honrar la palabra, para ser una persona honesta, transparente, a trabajar por los demás. Eso, digamos, de mi madre que fue ama de casa, pues es ama de casa toda la vida, afortunadamente todavía estaba, la tengo, estaba con nosotros, nos enseñó, digamos, esa bondad y a mi viejo le aprendí el servicio por los demás. Mi señor padre trabajó en la electrificadora de Santander y recorría el departamento y tenía mucho contacto con los campesinos y los campesinos lo querían mucho porque él es una persona que sirve, da a servir y eso se lo aprendí a él. Mi viejo, un abrazo, lluvia de bendiciones, gracias infinita a Don Libardo. Defíname en cinco palabras, de una vez a quienes, a Doña Rocío y a Don Libardo en cinco palabritas, sea generoso por nosotros. Bueno, mi madre es bondad, es amor, solidaridad y mi viejo es disciplina, es perseverancia, es constancia. Cada uno nos dejó esa herencia, somos tres hijos, creo que eso nos dejaron de herencia. No nos dejó riquezas porque mi papá nunca tuvo en mente de hacer dinero, fue un trabajador común y corriente, pero creo que nos dejó esa herencia de ser buenos seres humanos, de ser grandes personas, de apostarle a construir algo aquí de sociedad, de algo por la gente. Con su venia y su permiso a Doña Rocío, un abrazo, salud en abundancia, lluvia de bendiciones, de igual manera para usted Don Libardo, de todo lo que prepara la mami, que siempre le echa amor a todo. Cocina muy bueno, sí. Bueno, usted ve que el arroz aquí, allá y más allá es igual, pero el arroz de tu mamá queda mejor porque le echa amor, de todo lo que prepara tu mamá. Ay, imagínate Libardo, que viene hoy a almorzar, mi hijito, mi chinito. Chinito, sí. Ay, el chino, ¿cuál chino? Y su chino, ¿cuántos años? Ya va a medio siglo. Y en el chinito. Cuando dice así, ¿a usted qué es lo que más le gusta comer de lo que prepara tu mamá? Arroz con pollo sudado con papa. Ese es un plato, digamos muy sencillo, pero es de otro mundo, con el sabor que tiene de mi madre. Doña Rocío, no hay marcha atrás. Sí. Nos prepararemos. A ir a probar. Pobre, de buena familia, pero con muy buen apetito, pollito sudado, con arrocito, sagrado rostro. Aquí en esta camarita, don Oscar Mauricio Estupiñán Ramírez, candidato a Magister en Gestión y Política Pública. Está la contadora Mayerly Rondón Martínez y adicionalmente está el joven, qué bonito nombre, Matías Estupiñán Rondón. Si los conoces, si hay algún mensaje para ellos, lo escucho. Sí, Mayerly Rondón es mi esposa, digamos que es la que me ha acompañado ya 19 años, vamos a cumplir de matrimonio y me ha acompañado en estas lidias. Y es un apoyo muy fundamental en este proceso porque cuando uno decide dedicar su vida a defender los trabajadores, a defender las causas sociales, a defender a la gente, hay que sacrificar y entre eso se sacrifica a la familia. En estar mucho tiempo, en compartir tiempo con la familia, en dejar de pasar tiempos valiosos e importantes en el crecimiento de su hijo, etc. Y ellos han comprendido de alguna forma, son un apoyo en este proceso porque saben que parte de ese sacrificio es buscando no solo el bienestar de ellos, sino el bienestar colectivo de la gente. Y mi hijo Matías, pues, está próximo a graduarse de bachiller y bueno, ahí vamos tratando también de inculcarle eso que mis viejos me enseñaron, pues también de que sea una buena persona, una gran persona para el mundo. Me puede colaborar, presidente, y me define a la señora Mayerly, como olvidar ese nombre, Mayerly Rondón Martínez en cinco palabras. Amorosa, solidaria, juiciosa, muy ordenada, esos son los líos en la casa, uno es de hombres más desordenados. Claro, total, estamos identificados. Y trabajadores. ¿Dónde están las llaves? Ahí está el sitio. Ah, pero las cogió usted, ya las traspapeló, ya las botó. Ahora sí, a buscar las llaves, ellas son, ellas son. ¿Qué preparado en la Mayerly que a usted le guste? Así cuando, pum, uy, que qué almorzar y, ah, me dioré el clavo. Arroz con pollo, bueno, es muy bueno. No hay marcia atrás, iremos atrás, pollo sudado con arroz, papita. Y adicionalmente, pues, el día que doña Mayerly bien tenga, iremos a comer arroz con pollo. Lluvia de bendiciones, señora Mayerly, mi doctora Mayerly, contadora, a Matías, con todo un futuro por delante joven, con los mejores papás del mundo. Como así que usted, cofundador del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santo Urbano. Bueno, esa ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros como sindicato y en lo personal, junto a compañeros como Rafael Ovalle, muy conocido por usted, Luis Jesús Gamboa, Mauricio Amorocho, Heriberto García, varios compañeros del acueducto, hace ya, David, hace 14 años. Y a algunos ambientalistas en ese momento, como Alex Mancilla, como Orlando Beltrán, Mario, bueno, se me escapan algunos otros, de pronto me excusan que no los nombre, pero un grupo reducido de personas. Hace 14 años tomamos la decisión de organizar esta plataforma cívica que se conoce como el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santo Urbano. Y desde ese momento hicimos esa primera movilización, cuando dijimos, venga, hay un megaproyecto que nos va a acabar las fuentes hídricas. Cuando se la gente desconocía, incluso nosotros también como trabajadores del acueducto, tuvimos que ponernos en la tarea de estudiar más, de profundizar los conocimientos, etc., para conocer más a fondo este proyecto y dijimos, venga, aquí hay que mover la gente, la ciudadanía, si queremos que esto no pase porque esto nos va a dejar sin agua. Y desde hace 14 años empezó a crecer este proceso social acá, hasta el punto que hace algunos años, creo que usted nos ha acompañado en esas grandes movilizaciones donde logramos hasta el momento defender el agua. Y fíjate que ahorita, mientras Bogotá está, por ejemplo, en racionamiento y algunas otras ciudades, aporta de tener racionamiento, aquí en Bucaramanga y el área metropolitana hemos sido bendecidos porque tenemos la fábrica natural de agua, que es Santurbán. Santurbán ha sido para nosotros una bendición porque fíjate que mientras otros ciudades, otros municipios han estado a punto de racionar y Bogotá ya racionando nosotros acá de manera natural, Santurbán nos ha permitido que los caudales se bajan pero no a puntos críticos, que tengamos que pensar nosotros acá en el área de tener que racionar, racionalizar el servicio, hacer racionamiento. Entonces, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía que entienda que hay una fábrica natural de agua que tenemos ahí, que no la tienen muchas personas y eso es lo que ha permitido que hoy el acueducto metropolitano de Bucaramanga pueda garantizar también la continuidad en la prestación del servicio. Además de toda la infraestructura que tenemos, que ahorita más adelante siquiera hablamos de todo eso, de cómo viene avanzando el acueducto y qué cosas hemos hecho y por eso nosotros le apostamos a que hay que defender sí o sí Santurbán porque eso lo acabo de decir, don David, el agua es vida y así de sencillo, o sea, si no hay vida no hay nada, no hay nada acá, se acaba todo. Entonces, por eso, si queremos un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos aquí en la región, pues es fundamental defender Santurbán. Yo quiero hoy, con su venia y su permiso, Oscar Mauricio Estupiñán Ramírez, presidente de Sintraéndez, rendirle un homenaje en vida a Rafael Antonio Valle Archila, allá en Simacota, un abrazo. Gracias por tanto, Rafael Antonio, mi admiración, mi cariño y mi profundo respeto. Gratitud perenne y si se tiene algo por decirle a mi querido amigo, Rafael Antonio Valle Archila, que siempre nos sigue, que siempre nos sintoniza, que siempre le compartimos la programación allá en Simacota. Sí, claro, Rafa. Rafa, digamos, fue también un tutor en esto del mundo sindical para mí. Rafa es una persona que, en lo personal, también le agradezco toda su entrega y todo su esfuerzo durante estos casi 40 años que estuvo en el acueducto, él estuvo casi 40 años, se pensionó. Una persona que le entregó su vida a la causa de los trabajadores y a la causa social. Como le decía ahorita, es cofundador del comité, nos acompañó en todo este proceso. Hoy, pues, está disfrutando de su pensión, pero, digamos que también sacrificó su salud en este proceso. Rafa fue una persona también amenazada. No es fácil hacer sindicalismo en este país, ni hacer veduría, ni hacer control a los grupos de poder. Y, bueno, pues, afortunadamente lo tenemos con nosotros. Ahí a veces va y nos visita el sindicato, hablamos con él cuando viene a sus temas de salud. Y, pues, está ahorita en su etapa de pensionado, pero él sigue vinculado, activo. Ahí nos hablamos constantemente, él está pendiente de todos esos procesos. Porque uno de estos lo lleva en la sangre, ¿no? Entonces, él todavía no, le cuesta alejarse de todos estos procesos. Y ahí viene y nos tomamos un tinto y charlamos de todos los temas de empresa y de ciudad. Ahí le extiendo la tarjeta de invitación. Cuando vengas por acá, Rafael Antonio, nos acompañas acá en la mesa de trabajo. Usted bien sabe que en muchas ocasiones le tuvimos allá el tinto servido y caliente en la tormenta política de Radio Primavera. Hoy acá, en el canal de Guadalajara, desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo, hago lo mismo. Buen hombre, buen amigo, excelente ser humano. ¿Cómo está el acueducto, presidente? Bueno, quiero contarle que ahorita el próximo 29 de abril, el acueducto cumple 108 años de existencia. Una empresa que nació el 29 de abril de 1916 y que a lo largo de estos 108 años ha ayudado a construir región, ¿no? Que es importante contarle a la gente que alrededor del agua es que las sociedades y las ciudades se van desarrollando y van creciendo. Por eso la pelea de algunos alcaldes que querían poner constructores en la Junta Directiva, porque pues en la medida en que usted puede ir expandiendo el servicio de agua, pues va generando urbe, va construyendo, va generando vivienda. Y por eso hay algunos intereses ahí de parte de algunos sectores de la ciudad. Pero para nosotros el acueducto es fundamental para el desarrollo de Bucaramanga y su área metropolitana. En estos 108 años el acueducto tiene más de 315 mil suscriptores en los tres municipios, Bucaramanga, Florida Blanca y Girona, Piedecuesta, ¿no? Porque se acuerden que ustedes acá tienen la Piedecuestana. Estamos ahorita en un proyecto de expansión y entramos a operar la parte comercial de Valleupar, el acueducto de Valleupar, estamos operando la parte comercial y estamos tratando de llegar a otros acueductos para esa experiencia, esa experticia, ese conocimiento que tenemos todos los trabajadores del acueducto poder ponerlo al servicio en otras regiones y que eso permita también que el acueducto pueda ir creciendo. En algún momento decíamos, ¿por qué los países tienen EPM y por qué nosotros no podemos tener una empresa también grande así que que sea la que nos identifique a todos los bumangueses o los santandereanos? Y por eso le queremos apostar a eso. Pública, siga siendo pública. Hoy estamos pues viviendo una transición con el nuevo alcalde y la nueva junta directiva que esta semana se posesiona e inicia. Ya la nueva junta directiva que eligió el alcalde Jaime Andrés Beltrán. Esperamos que durante estos cuatro años pues podamos seguir fortaleciendo el acueducto, expandiéndonos. Hoy hay algo importante a Don David y a los televidentes que quiero que sepan y es que estamos hoy en la pelea por retomar el manejo del alcantarillado. El acueducto, hace dos años la CRAS pidió una resolución donde nos permitía prestar el servicio de alcantarillado, o sea ya somos AA, acueducto de alcantarillado, en dos barrios que es Granja de Provenza y Brisas de Provenza, allá en Bucaramanga, y obviamente ya entramos a hacerle competencia a Empas. Ustedes saben que aquí hay una empresa de alcantarillado aparte que es Empas, es un caso de sui generis, eso no es muy común en el país, los acueductos manejan el alcantarillado por naturaleza, o sea yo como empresa le entrego a usted agua potable para que la consuma y le recojo y le trato el agua residual. No más por ser coherente, por coherencia debería darse eso. Lo que pasa es que como acá hubo la génesis de este problema es que por allá cuando se creó la CMB, por allá en el 70 y algo, el municipio le entrega las redes a la CMB para que la CMB manejara el alcantarillado, después de un fallo del Consejo de Estado, el Consejo de Estado le dice a la CMB, usted es autoridad ambiental, no puede ser juez y parte, tiene que extindir la prestación de servicio al alcantarillado y ahí es cuando la CMB crea Empas, que Empas el 99.9% de las acciones son de la CMB. Entonces hoy estamos en ese litigio, en ese debate jurídico, pero también político, porque ahí hay que decirlo, hay muchos intereses detrás de esas empresas, pero nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es, venga, si el acueducto maneja el alcantarillado, se le puede rebajar el costo del metro cúbico de alcantarillado por economía de escala, porque ya no tendríamos que tener un gerente, digamos, toda una carga administrativa que hoy tiene esa empresa, si el acueducto maneja acueducto alcantarillado, no tendría que haber dos gerentes, un gerente general y otro gerente general como hay hoy, sino que se pudiese rebajar la tarifa, eso ya lo tenemos proyectado y ya lo estamos haciendo con estos dos barrios, por eso hoy hay incluso una disputa con esa empresa de alcantarillado. Entonces es importante que la ciudadanía conozca, le apostamos a eso, eso sería importantísimo para la ciudad y para poder disminuir los costos. Obviamente lo que le estamos diciendo a los compañeros que son nuestros compañeros de Empas es que hay que preservar los puestos de trabajo de la gente, o sea que esto no implique masacre laboral ni que se vaya a dejar los trabajadores en la calle, pero sí, de alguna forma, el llamado aquí es a que la clase politiquera tradicional que ha visto esas empresas simplemente como una forma de llenar sus arcas, quitarles ese control y que sea aquí la ciudadanía la que esté como principal objetivo. Porque hoy, hoy hay que decirlo, don David, cerca del 80% de las aguas que se devuelven al río se vuelven sin tratar, o sea literalmente le estamos tirando toda la materia fecal nuevamente a las fuentes. Por eso mucha gente nos cuestiona, nos critica, dice a ustedes defienden Santurbán para que a ustedes les llegue el agua limpia, pero ustedes aguas abajo de las comunidades nos botan el agua ya sucia, en parte tienen razón. Por eso estamos pidiendo que hay que construir la petar del río de oro, la petar del río de oro, obviamente es un proyecto que cuesta cerca de medio billón de pesos, cerca de 500 mil millones de pesos, entonces ustedes se imaginarán ya los apetitos que hay detrás de todo ese tipo de contratos y los intereses, pero nosotros decimos hay que desarrollar estos proyectos con veeduría, con control de la ciudadanía, con las contralorías, la fiscalía, la procuraduría, etcétera, con todos los entes de control para que la platica realmente para estos proyectos se destina a lo que es y podamos proteger las fuentes, en este caso el río de oro que está altamente contaminado. Entonces es un proyecto con el tema del alcantarillado y como les decía, pues venimos tratando también de entrar a otros acueductos, ahí estamos tratando de llegar al acueducto de Cúcuta, que se va a acabar la concesión, la tiene Aguas Capital, que es una firma privada, se va a vencer, estamos tratando también de llegar allá y estamos planteando pues a la gobernación que nos deje, nosotros desde nuestra experiencia, 108 años, que nos deje administrar algunos acueductos del municipio y Santander tiene una crisis del agua, hay que decirlo. El informe de hace 15 días era que 34 municipios de Santander tenían estrés hídrico, o sea no tenían oferta hídrica, que estaban a puertas de no tener agua y nosotros estamos planteando, venga, si hay recursos del Departamento de la Nación, el acueducto con la experiencia, con el conocimiento puede ayudar a que construyamos proyectos para garantizarle que esa gente en los municipios de Santander pueda tener agua potable en condiciones aptas para el consumo, con continuidad, porque hay municipios que el agua le llega una o dos veces, dos días a la semana, una cosa despiada y bueno, queremos seguir haciendo fuerte esta empresa que es hoy la joya de la corona. No pudimos tener mejor invitado hoy que Oscar Mauricio Estupiñán Ramírez, Sintraen de 65 años, 25 años Oscar Mauricio allí en el acueducto de Bucaramanga, cofundador del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurba, ingeniero de sistemas, especialista en Derecho del Trabajo, candidato a magíster en Gestión y Política Pública de la Universidad Industrial de Santander, etcétera, etcétera. El hijo de doña Rocío y don Libardo, el esposo de Mayerni, el papá de Matías y el compañero de toda esa familia del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Vamos al corte y entramos al segundo tiempo porque también hay temas que valdría la pena hoy tocar, ¿qué será de las demandas, de los procesos, de tantas denuncias contra exalcaldes, exgerentes, exfuncionarios? Es lo que se pregunta la comunidad. Vamos al corte y regresamos con Oscar Mauricio. Digitel Conecta, fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Digitel Vive la experiencia Digitel. Conecta fibra óptica directa a tu hogar. La mejor televisión digital, más de 120 canales, internet simétrico de alta velocidad. Afíliate a los mejores planes al alcance de todos. Conectate y vive momentos inolvidables en familia. Vive la experiencia Digitel. Segundo tiempo hoy con el señor presidente de Sintra Endes. A propósito de demandas, de procesos, de denuncias que involucran, que tocan, que hacen referencia a exalcaldes, a exgerentes, a exfuncionarios, ¿qué ha habido de todo eso, presidente? Bueno, el acueducto, pues como lo hemos dicho, es una empresa pública, está sujeta a interés, está sujeta al vaivén de decisiones políticas y las administraciones de turno. Nosotros, con la administración del ex anterior alcalde, Rodolfo Hernández, fueron cuatro años donde el acueducto estuvo en el debate público. ¿Ustedes se acuerdan que desde que Rodolfo inició su administración, pues el acueducto era, creemos nosotros, era una fijación para él. Empezó a decir y a desprestigiar, a deslegitimar, hablamos muy mal de la empresa, de los trabajadores, fue una campaña mediática muy fuerte que enfrentamos en ese momento y bueno, producto de ello, pues de esa confrontación que hubo en esos cuatro años, se iniciaron acciones legales y también él tuvo una gerente, como decimos nosotros, una gerente de cabecera de él, que fue Zoraida Ortiz, paisana aquí de Piedecuesta, estuvo por un poco más de tres años como gerente y era una gerente que él quería, ella no movía un lápiz y el Rodolfo Hernández como alcalde le decía que lo moviera. ¿Me quiere recordar el nombre de la doctora? Zoraida Ortiz. Ah, ya. Zoraida Ortiz. Ella posteriormente estuvo ahorita en la gobernación, creo que terminó como secretaria, creo que era como secretaria de Ambiente, estuvo en un cargo aquí en la gobernación ahorita en la administración anterior. Con ella también tuvimos pues una confrontación fuerte, incluso ellos privatizaron las cajas de recaudo donde usted va a pagar en el acueducto de Bucaramanga, antes eran trabajadores directos de la empresa, hoy eso lo tiene Copenesa. Producto de esa privatización hicimos una protesta, tuvimos una pelea fuerte que en ese momento Rodolfo Hernández y ella como gerente le dieron tratamiento de guerra a esa protesta de los trabajadores, nos echaron el ESMAD, hubo confrontación y eso terminó en los procesos legales contra nosotros, estaba el despido mío, el despido de Rafael Ovalle, de Luis Jesús Gamboa y de Mauricio Morocho, cuatro dirigentes del sindicato que nos despidieron producto de esa pelea, más 25 trabajadores más que fueron sancionados por una protesta que hicimos porque nos negábamos a que se le entregara un frente de trabajo tan fundamental como era el recaudo donde usted va y paga el recibo a un particular, a un privado que es Copenesa. Entonces, para nosotros eso era abrir, empezar a privatizar por partes el acueducto y fue una pelea fuerte que tuvimos con Rodolfo Hernández. Al final, eso hoy todavía sigue estando en manos de Copenesa, hoy el recaudo del acueducto y esas demandas pues llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia y salió a favor nuestro. Por eso le ganamos ese pulso a Rodolfo Hernández, hoy estamos en unos procesos en Fiscalía está denunciado él y la señora Zoraida Ortiz como gerente en su momento y ese proceso pues está ahí andando en Fiscalía y usted sabe que los procesos son un poco demorados pues por la congestión que tiene el sistema judicial pero ahí está ese proceso andando. Adicional pues la empresa siempre está sujeta a demandas, nosotros denunciamos una contratación que hubo hace unos dos años en el Podir 9 que era el contrato de la conducción de la planta Angelinos hasta el tanque Ferrovia en el norte la planta nueva que inauguró la empresa hace dos años ese contrato lo denunciamos y eso producto de todas esas denuncias terminó en el despido de una jefe del acueducto eso está en Contraloría y nosotros denunciamos toda esa contratación producto de esa denuncia que hicimos se llevó esto a un litigio está en fiscalía en la empresa incluso también denunció en fiscalía y eso Don David y Televidentes eso implicó que el anterior gerente que era Hernán Clavijo renunciara a la empresa estoy hablando de octubre del 2022 él renuncia a la empresa producto de todo este escándalo de esta presión de estas denuncias que se hicieron él termina renunciando y ahí es cuando la junta directiva en ese momento en noviembre y diciembre del 2022 hace un proceso de selección y se lo gana el nuevo gerente que está hoy Alejandro Estrada que es de Manizales que al principio generó en la ciudad usted recuerda todo un ruido porque se había traído un gerente foráneo que no era de la región que no era de Santander que no era de Bucaramanga que habiendo aquí profesionales llegó este gerente que es de Manizales y bueno estuvo un año y el año pasado en diciembre la junta directiva se lo renovó por un año más o sea este gerente va hasta diciembre de este año un gerente de Manizales pero con quien al principio tuvimos algunas algunas diferencias y algunas contradicciones en temas pero nos ha demostrado que sabe técnicamente que digamos es algo que no era muy común ustedes nos ponían gerentes que apurados sabían que es un tubo para manejar el acueducto y obviamente sabemos que detrás de eso pues hay intereses pero siempre hemos pedido nosotros pedimos que pongan gerentes técnicos que sepan del operativo la empresa acueducto es una empresa muy operativa ¿cómo le llevamos agua a la gente? pues hay que tender redes hay que construir redes infraestructura hay que conocer de los procesos de potabilización por ejemplo con este gerente al principio discutíamos con él el tema de la potabilización el acueducto tiene cloro gaseoso en las plantas obviamente eso implica un riesgo una fuga de cloro gaseoso puede costar la muerte de 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 las personas se va a hacer un proceso de transición a oxidantes mixtos que sal ahora se va a poner un proceso de potabilización a través de sal que es más costoso perdón es menos costoso y es menos riesgoso digamos en temas de reducir costos y sobre todo de reducir el riesgo que pueda generar al principio no digamos éramos muy prevenidos con ese tema logramos entendernos se hizo un estudio nos explicaron y bueno digamos que entendimos conocimos que lo están haciendo en otros acueductos como Cartagena como Palmira hay otros acueductos que ya están utilizando ese proceso lo mismo para los medidores se logró sacar una licitación donde se ahorró y se logró que el valor del medidor que el medidor de el medidor volumétrico se mantenga el valor que traía el contratista de hace 2 y 3 años entonces de alguna forma lo que le pedíamos al gerente venga no impactemos la tarifa no impactemos el bolsillo de los usuarios porque la gente siempre sufre con el tema del cambio de medidores entonces cuando dice a un usuario se le va a cambiar el medidor de una vez lo primero que piensa es me van a poner un medidor para que me robe pero no hay que hacer todo un proceso de que el usuario entienda que hay medidores con 20 o 30 años que ya hay que cambiar porque no están funcionando correctamente no están midiendo correctamente y lo que se busca es poder garantizar una de las responsabilidades que tiene el acueducto es cobrarle al usuario lo que realmente está consumiendo y para eso se requieren medidores que tengan 100% de exactitud en la medición entonces digamos que son temas muy sensibles pero que hemos tratado de avanzar ahí con la empresa y obviamente volviendo al tema de las demandas el acueducto pues siempre está expuesto por ser una empresa pública a procesos pero lo que nosotros le pedimos al gerente y a la junta directiva es tratemos de blindar la empresa porque en últimas todas las demandas don David y televidentes que pierdan estas empresas si el acueducto las paga pero en últimas de donde sale eso pues de la tarifa del bolsillo de todos los usuarios entonces por eso la importancia de que en esta empresa se tomen las decisiones más correctas las decisiones más objetivas las decisiones más certeras para evitar demandas futuros que cuesten millones y millones de pesos que en última las terminamos pagando todos los usuarios usted lo ha dicho señor presidente Oscar Mauricio Esteban Ramírez vía tarifa se equivocó el gerente despido de personal que allí labora reintegro del mismo vía tarifa eso no hay rebaja no hay descuento se habla de la acción de repetición que generalmente nunca llega o cuando llega ya la persona que debe responder está insolvente ya todo eso lo conocemos nosotros el agua que tomamos los bumangueses los gironeses los hijos de Florida Blanca en qué condición llega buena pregunta nosotros tenemos tres fuentes hídricas que es el río Suratá que es el que estamos en Bosconia en el norte de la ciudad el río Tona que viene de arriba la parte oriente de la ciudad y el río y el río frío que es aquí en Florida Blanca la captación el acueducto tiene cuatro plantas de tratamiento la planta de Bosconia que es la que toma el río Suratá y lo trata ya hablamos de esa ahorita algo especial la planta de la flora y Morro Rico que la de Morro Rico está dentro del parque del agua y la flora que está más arriba del caí de Morro Rico esas dos tratan el río Tona y la planta de Florida que queda más arriba de Caracolín que esa trata el río frío con el río Suratá digamos que ha sido la fuente que tenemos más amenazada por todo el tema de la minería en algún momento hace unos dos años producto de todo este tema de la minería ilegal no informal porque informal digamos es la gente que ha venido sobreviviendo artesanal no sino minería ilegal porque ya hay denuncias de que hay incluso estructuras que han llegado allá a hacer minería ilegal producto de esa minería tuvimos un pico histórico de 100 microgramos de mercurio es un algo que nunca en las cifras de los últimos 30 años que la empresa viene tomando fue algo histórico nunca por allá en el 2010 2008 había un pico grande y llegaba a 30 35 nunca había llegado tan grande entonces de alguna forma eso en ese momento hubo que parar la captación el agua del embalse de Bucaramanga del río Tona que está allá en el norte nos ha apoyado mucho en eso que es otra bendición para que los televidentes conozcan tenemos un embalse de agua potable de 18 millones de metros cúbicos que también nos permite eso no lo tienen todos los acueductos del país un embalse de esta magnitud y eso nos permite también a soportarnos y apoyarnos por eso también de alguna forma la amenaza del racionamiento no estaba tan cerca para nosotros porque en el caso de que las fuentes se bajaran teníamos ahí el embalse de Bucaramanga que esos 18 millones de metros cúbicos más o menos no suministrarían agua para tres meses si no tuviéramos las plantas trabajando eso alcanzaría para cerca de unos tres meses surtir a toda el área metropolitana esos 18 millones de metros cúbicos pero para responderte tu pregunta el agua a pesar de esa amenaza que tiene el río Suratá la hemos venido tratando el agua es apta para el consumo humano para que la gente lo tenga claro hay un índice donde hay televidentes que se llama el IRCA que es el índice de riesgo de calidad del agua el IRCA lo que la norma permite es que el IRCA puede llegar puede estar hasta el 5% si está por arriba del 5% ya el agua no es apta para el consumo humano el de nosotros no llega ni al 1% está entre el 0.8% 0.9% 0.7% en algunas ocasiones ha llegado al 1% pero eso garantiza es que el agua que nos tomamos hoy podemos estar tranquilos que nos tomamos agua de calidad hablemos señor presidente de la generación de empleado del acueducto cuántas personas allí laboran porque esto me parece a mí que no es menos importante hoy cuando yo siempre he dicho lo mismo hoy lo repito me sostengo me mantengo quien genera en este país un empleo para mí es un héroe una persona que merece admiración cariño y profundo respeto ¿cuántos empleos genera el acueducto? directos hoy estamos cerca de 527 trabajadores directos y pues contratistas hay alrededor yo diría que alrededor de unos 30 o 40 trabajadores más porque alguna vez esa es otra digamos esa es otra ventaja o victoria que hemos logrado y es que la mayoría de trabajadores en el acueducto sean directos para evitar todo ese tema de la intermediación de la tercerización que pues se ve mucho en lo público como decimos nosotros nos ponen a aguantar hambre por turnos entonces llega el político de turno le doy a usted un contratico de 3 meses y váyase porque viene el otro y en estas empresas de los servicios públicos le ha hecho mucho daño ese tipo de contratación ¿por qué? porque esa experiencia que usted pueda tener usted lleva don David trabajando en el acueducto 5 años 6 años ha ganado una experiencia tiene un acumulado de experticia etcétera de conocimiento y llego yo como mandatario y bueno ya don David se me va porque va a meter aquí a otro entonces ese estar cambiando cada 4 años estar reinventando estas empresas pues en últimas termina afectando ¿qué? la prestación del servicio porque la gente que tiene el conocimiento entonces la desplazo y llega a otro entonces de alguna forma eso es lo que ha permitido también que el acueducto hoy tenga un acumulado de experiencia de experticia y hemos peleado porque la gente que usted pues tenga mediaramente una estabilidad laboral coincido en eso que usted dice crear trabajo en este país y en condiciones dignas no es fácil no es fácil un país donde nos acostumbraron a precarizar el empleo y de alguna forma pues en el acueducto hemos tratado de que el empleo tenga condiciones dignas para las y los trabajadores completamente de acuerdo estamos plenamente identificados candidato a magíster en gestión y política pública época ciaga la que les tocó a ustedes con el ingeniero Ruidolfo eso daba golpes de ciego el ingeniero siempre nos hizo referencia de que la justicia no llegaría ni le tocaría y yo recuerdo que eso fueron cientos de veces en las que yo asistía a ruedas de prensa donde se refería digamos que de manera fuerte no en contra del acueducto sino de trabajadores y de todos Sí, así es fueron momentos difíciles fueron cuatro años en los que hubo conflicto llegamos a unos acuerdos y generamos un clima de paz un ambiente de tregua volvía y empezaba y volvía y hacíamos un acuerdo de respeto de paz laboral y al mes o a los dos meses volvía y arrancaba como dice uno se le estallaban los desparques y volvía y arrancaba a generar conflicto desde un principio desde un principio él planteó el tema de las acciones ahí fue digamos la primera confrontación que tuvimos él trató de vender las acciones unas acciones que el acueducto ha readquirido a través del tiempo que son cerca del 3.9% no las del municipio que son 78% sino unas que el acueducto ha comprado en el tiempo él dijo voy a vender las acciones que con esa plata incluso hablaba de que ponerlas en la bolsa de Nueva York nosotros prendimos las alarmas con los periodistas con los medios de comunicación con los líderes con los vocales de control llamamos a todo el mundo venga esto es abrir la puerta a la privatización como así que este man va a empezar a vender las acciones entonces hicimos un foro en la UIL lo invitamos no fue abrimos el debate público y logramos frenar eso ese fue la primera la primer intento después se fue por haberse reunido con Carrasquilla que era en ese momento el ministro el de los bonos el ministro de Hacienda correcto entonces también nos dio nos dio mucho temor en ese momento porque conocíamos lo que había pasado con Carrasquilla y los bonos Carrasquilla del agua con esa figura que hicieron para tumbarle los recursos a los municipios entonces él hizo ya un acuerdo de propiedad y cuando eso se introdujo en el acueducto la figura del gobierno corporativo es una figura que cuestionamos durante mucho tiempo el gobierno corporativo la hemos estudiado la hemos discutido es una directriz de la OCDE el gobierno corporativo es una directriz de la OCDE pero hoy de alguna forma decimos que que bueno el gobierno corporativo no es tan malo en su totalidad hay algunas cosas que rescatamos del gobierno corporativo en su momento decíamos que era que Rodolfo Hernández le había entregado el manejo del acueducto a los cacaos de Bucaramanga a los ricos de Bucaramanga pedíamos que la alcaldía retomara el manejo pero hoy entendemos que digamos hay una especie de controles también que nos parece que no son tan malos como lo pensábamos en un principio porque de alguna forma aquí lo que hay que pensar es en cómo salvaguardamos estas empresas estas empresas son públicas les tienen mucho apetito les tienen muchas ganas porque son un monopolio David usted no tiene competencia entonces para quebrar un acueducto es porque la corrupción es muy brava y porque se administra mal repítamelo repítamelo quebrar un acueducto para quebrar un acueducto es porque la corrupción es muy fuerte es muy brava o se administra mal porque usted no tiene competencia es una empresa usted como usuario no va a decir ay ya no quiero que el acueducto metropolitano me dé el agua me voy a dar que otro acueducto no sí o sí entonces por eso nosotros insistimos insistimos en que a la gente al usuario no cliente para mí es usuario porque fíjese que hasta en el término no se han cambiado el cliente es solamente una relación comercial para nosotros es un usuario porque detrás del agua hay un derecho social o sea el agua es un derecho humano fundamental establecido por la ONU y por eso tenemos que garantizar que la gente pueda acceder al agua en condiciones dignas entonces por eso para nosotros el usuario es fundamental en este tema y esa era una discusión que teníamos con la empresa el objeto social que tiene el acueducto es fundamental porque le estamos llevando vida a la gente le estamos llevando bienestar dignidad a la gente si usted se ubica en un rancho y no tiene agua pues qué condiciones puede vivir entonces por eso de alguna forma este servicio público es tan fundamental es tan esencial porque le da dignidad le da bienestar y le da calidad de vida a la gente responsablemente me permito manifestarle mi querido señor presidente que ya avanzan algunas acciones de repetición estoy seguro que cuando esto llegue pues obviamente lo que le manifestábamos anteriormente habrá pero lo que demuestra que la justicia tarda pero llega que entre cielo y tierra no queda nada oculto líbrate de hacerlas porque lo que no nos libraremos será de pagarlas Oscar Mauricio Estupiñán Ramírez vive don Héctor la experiencia digital conecta fibra óptica directa a tu hogar la mejor televisión digital más de 120 canales sin tener simétrico de alta velocidad afílate a los mejores planes al alcance de todos conéctate y vive momentos inolvidables en familia señor presidente pues yo hoy me quedo feliz me quedo contento porque nuestro invitado pues no solo es joven y preparado sino que tiene claridad frente a un tema tan supremamente álgido como el acueducto de la ciudad de Bucaramanga o el acueducto metropolitano de Bucaramanga a los usuarios en condición de presidente ese usuario que sufre por la tarifa que sufre por el servicio que cada vez que hay una crisis y claro ahorita echan una cantidad de empleados de allí cometen unos errores se roban una cantidad de plata ¡pum! y nos clavan vía a tarifa ¿qué mensaje? bueno los usuarios primero decirles que como sindicato como trabajadores estamos comprometidos con ustedes los que ya nos conocen saben cuál es nuestro actuar los que no les pedimos que nos apoyen en esta causa que es defender la empresa como patrimonio público ¿por qué? porque yo insisto en eso alguna vez alguien me decía venga Oscar pero usted por qué dice que es que hay que defender el acueducto como un patrimonio público yo le decía porque mientras sea público usted como usuario como pueblo tiene de alguna forma alguna injerencia en la empresa o sea puede uno pedir que le rindan cuentas el mejor ejemplo la electrificadora de Santander la electrificadora de Santander la citan al Consejo de Bucaramanga la citan a la Asamblea Departamental no le rinde cuentas aquí a nadie ¿por qué? porque ellos dicen que le rinden cuentas a EPM allá en Medellín entonces si el acueducto hoy lo comprar a otra empresa peor aún por ejemplo lo comprar a Veolia que hoy tiene el acueducto de Cartagena y tiene el de Montería los franceses si ellos compraran el acueducto de Bucaramanga menos le darían cuentas aquí a nadie y eso implica porque ya no lo ha demostrado la historia eso implica aumento de tarifas cuando estos privados cogen estas empresas solo les interesa la ganancia por eso yo ahorita decía que lo importante de esta empresa es que tiene un objeto social que es llevarle agua a la gente para estas empresas lo único que les interesa la ganancia y usted no es usuario sino es un cliente lo que yo le decía ahorita un cliente es solamente una relación comercial económica aquí detrás de eso hay más porque hay una relación de un bienestar social de que la gente pueda acceder al agua entonces por eso defender el acueducto como público primero por eso segundo porque pueda usted o podamos pelear conjuntamente porque existan tarifas justas fíjese lo que está pasando hoy en la costa atlántica con la energía la gente tiene que decidir entre si pago los servicios públicos y no como y como y no pago los servicios públicos entonces los servicios públicos hoy son fundamentales porque los servicios públicos le generan bienestar a la gente entonces por eso de alguna forma tenemos que trabajar de la mano sindicato y usuario para poder ejercer un control a todos estos temas tarifarios todos estos temas de prestación de servicio y lo otro porque la fuente la fuente de nuestra materia prima que es Santurban si no la defendemos pues mañana no habrá agua si acaba en Santurban así usted tenga la plata para pagar para pagar la factura si no hay agua que le llegue por su tubería pues sencillo se acaba esto entonces creo que esos son elementos fundamentales para decirle a los usuarios que nos acompañen en esta tarea no es fácil pero tenemos que ir de la mano porque nosotros entendemos que esta empresa es de la gente y para la gente y por eso necesitamos que nos ayuden a defenderla y a cuidarla los servicios públicos eran públicos hoy se han venido privatizando y el estado ni siquiera es capaz de controlar de vigilar y si no haga usted un reclamo proceda y mírala que suerte tiene con la superintendencia etc oiga presidente a usted musicalmente como le va que música le gusta oír buen bailarín azota baldosa bueno si me gusta obviamente me gusta la música creo que la música es la música es esencial para para la vida la música puede influir en nuestros estados de ánimo cuando se usa música o se pone triste o se pone alegre me gusta me gusta mucha clase de música me gusta la salsa me gusta la música colombiana música viejita bueno como yo soy de los 80 de los 90 pues música de esas épocas la carranga como le va con la carranga es típica nuestra sí claro claro es de la región la carranga aquí estuvo un alcalde cuando era candidato y me decía el que escucha a carranga es una persona feliz la carranga lleva felicidad por todas partes my president pues muy agradecido ojalá pues prontamente cuando tengamos aquí al aire la tormenta política también nos acompañe y le echamos limón a la leche y sal al tinto y hacemos sonar rayos y centelle ojalá no que nos vaya la luz y esto presidente muchas gracias muy amable a usted don david a todos los televidentes por acompañarnos por vernos muchas gracias por este honor de poder acompañarlo en este importante programa y bueno siempre a la orden en lo que podamos servir usted nos conoce hace muchos años y sabe que nuestro nuestro único objetivo es trabajar por la gente por la comunidad por construir sociedad y bueno a eso le seguimos apostando y las veces que sea necesario estamos para servir como dijo don héctor como su señoría no sabe como se llama el programa como se sintió en david lizarazo castillo tiene la palabra muy bien muy bien como en casa es una charla muy amena y que bueno poder también uno contarle a la gente lo que está pasando y lo que vemos para el futuro del acueducto y de la ciudad le voy a contar una anécdota que solo la sabe don héctor un día alguien me escribió su programa es un chicle y como estaba en casa usted cuando está allá con doña Mayerly Mayerly se llama la esposa mía también Chava a contestar su programa es un chicle imagínese yo en casita el día terminó como siempre con una mano adelante y otra atrás sin plata corriendo para los servicios públicos su programa es un chicle este man amigo mío como se le ocurre escribirme eso escribirme otra vaina pensé yo entonces cuando yo me voy a parar mi mujer no se pare dije no es que yo no le voy a contestar lo que le quiero es preguntar porque escribe que es un chicle hermano porque mi programa es un chicle el chicle no sabía nada pero entretiene su programa me entretiene de principio a fin yo no me lo pierdo un solo día ah no si usted me dice eso señor aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo que sin ti mi vida no tiene sentido señor al mes sin odio sin miedo y sin envidia alegre sereno firme con sed de sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima dios bendiga grande y abundantemente a rafael antonio valle archila allá en simacota espero tenerte acá viejo amigo también a doña rocío ramírez a don ibardo estupiñán a doña mayerly rondón martínez a matías estupiñán rondón a tan querida familia del acueducto de cintra engles a todos los usuarios y por supuesto a my president oscar mauricio estupiñán ramírez a todos nuestros gentiles y amables televidentes si dios por su misericordia me da otra oportunidad aquí estaremos con otro invitado como el de hoy que es un general de cinco soles a propósito me ha dicho aquí a sotobos que estoy invitado para el día que deje de ser candidato y se reciba como magíster en gestión y política pública estaré en primera fila en la UIS